Amigos y amigas, bienvenidos al Anecdotario con Latin, es un placer saludarlos, les mando un fuerte abrazo a donde quiera que ustedes se encuentren. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los exóticos en la lucha libre. Hablando de la actual diversidad sexual que estamos viviendo en este mundo, le doy la más cordial bienvenida a mi querido Andrés Pérez Sustaita. Compadre, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, gusto saludarte. Igual a toda la gente bonita que nos está siguiendo, vamos a tocar este tema a color de rosa, el tema de los exóticos, claro que sí. Y se trajo mi querido Andrés Pérez este libro que se llama Lentejuelas y sangre, los luchadores exóticos. Del periodista que le mando un saludo, Fernando Cavazos Torres, sacó este bello libro donde es como un homenaje para todos los exóticos, tienen historias muy crudas ahí, pero pues reales. Entonces, son muchos los exóticos que han surgido a raíz de que surge la lucha libre aquí. El primero vino de Estados Unidos, el Jorge Lhermoso, George George, de los primeros, este señorón, Gardenia Davis en el 52. Lalo el exótico, un señorón de Televicentro, obviamente Califa, bello Califa, el primer Rosa Blanca, el primer Rosa Blanca, don Jesús Auxedo Sarabia, el primer Rosa Blanca. Pero antes que nada, Víctor, quiero hacer una reflexión sobre esto. Así como la lucha libre fue cambiando, antes era mucho ras de lona y ahora es muy aérea, también el estilo exótico fue cambiando. En los años 50, decir un luchador exótico no era tanto que fuera homosexual o que fuera manerado, sino que era un tipo chocante, alzado, te miraba por encima del hombro, altanero, ese era el exótico antes. Ok. Poco a poco, no poco a poco, tardó un tiempo en que empezaron los besos y los rasguños y todo. Sí, pero también antes eso no era muy bien visto y la gente que le daba vida a un personaje exótico, no siempre, pero normalmente eran personas de otras preferencias sexuales, que no nos vamos a meter en ese tema, por la onda de la onda del modo que todo mundo le molesta y somos como de cristal, ¿no? Sí, sí. Se puede decir la era del cristal, pero sí, no era muy bien visto, señoras y señores. De hecho, tuvimos a Pimpinela luchando por tus sueños y él dice que batalló enormemente en su infancia para que lo aceptaran tal como es en su adolescencia y que cuando él luchó, pues también hasta los mismos luchadores, además del público, lo tachaban, o sea, lo apuntaban con el dedo y que tuvo que abrirse paso ahora sí que a base de golpes y de muchas cosas más para tener un nombre, hoy por hoy, uno de los exóticos que ha trascendido más en la lucha libre mexicana. Mario González, la reina, le decíamos en la Coliseo, a Pimpinela. Yo quiero felicitar al acting lover por ese programa con Pimpinela y te voy a decir por qué. Desde años atrás, muchas entrevistas que le hacen a Pimpinela se van por el lado de la guasa, del chiste, el chascarrillo y que el besito y que esto, y tú le diste un alto valor a esa entrevista porque dijiste las cosas como eran, las preferencias sexuales, lo abordaste con mucho respeto, el tema. No, aparte es un gran luchador y se merece todo nuestro respeto, amigo. Es un gran ser humano. La última vez que lo vi aquí en la Sulaimán, le dije algo que sorprendió mucho, Pimpinela. Fue una broma de mi parte, pero se lo dije muy en serio. Le digo, oye, Pimpi, porque estaba una señora, una foto, Pimpi, y besito. Y luego le digo, oye, Pimpi, deberías de cobrar los besos. Así como hay gente que cobra autógrafo en la foto. Las fotos, sí, sí. Sí, sí, pues tú también. Imagínate un beso de 50 pesitos, pues te vas a hacer rico. Y se quedó así. Ay, Andresito, tú crees. Pero era jugando, no creo que. Pero bueno, a lo que voy es que, Pimpi, oye, te quedas impresionado cómo lo aborda a la gente, hombres y mujeres y de todas las edades. Es una persona muy carismática, muy querido por el público, muy buen luchador, sabe hacer muy bien su trabajo arriba del ring. Pero la gente no lo conocía como Mario, la persona, el ser humano. Tampoco sabía lo que había batallado desde su infancia. Y yo agradezco enormemente que se haya abierto con nosotros en Luchando por Tus Sueños. Sí. Y créemelo que ese podcast obviamente nos benefició a nosotros, pero más a él. Porque dice que todo mundo le hablaba para felicitarlo, le hablaba para decirle, oye, te vi en el podcast de Latin, mis respetos. Y además de todo eso, y me da muchísimo gusto decirlo, le salió mucho más trabajo en otras partes. Sí. O sea, promotores, gente, oye, quiero traerte. Y me dice Latin, no sabes la cantidad de trabajo que me acaba de salir. Y obviamente a nosotros nos da muchísimo gusto que tenga trabajo. Él sigue disfrutando su carrera. No sé cuántos años le falte, pero tiene muchos años entregándose arriba de un ring para todos ustedes. Sí, cómo no. Entonces, estamos con Pimpinela. Vamos a abordar el tema. Son muchos. Me parece que empezamos con los del principio, los que empezaron con esto. Sí, vinieron de Estados Unidos, Gardena Davis, vino el Jorge Lhermoso. Y aquí en Televisentro hablamos de Minuto 52. Esto lo quiero puntualizar. Era otra época, hace 70 años. Sí. Entonces, el exótico era más recatado. Era un bello califa, rosa blanca, el primer rosa blanca. Que aquí lo tenemos. Lalo, el exótico, que usted lo puede ver en películas. En películas de lucha libre hay exóticos. Por ejemplo, en Luchador Fenómeno, con resorte, sale Lalo, el exótico, con su gran personalidad. En la primera de Huracán Ramírez aparece el califa, bello califa. Una escena muy chistosa. Está Black Chavo levantando pesas en el gimnasio. Pasa califa, le dice, adiós, Blackie. Eso está en la película. No creen que estoy inventando. El califa le daba mucha risa. Pero tardó mucho tiempo, Víctor, en que surgiera nada más. Ahí como que se paró la historia en los 50, como que se paralizó. Como que se queda en Lalo, el exótico, Hernán de Avis, Califa, bello Willy, extraordinario de Monterrey, Willy Villanueva, luego fue bello Willy. Pero en todos los 60, como que se detuvo el tema exótico. Ya al principio de los 70, Salvador Luterot, a Rubí Rubalcaba, decide hacerlo exótico. Le recomienda. Surge el adorable Rubalcaba, que llegaba regalando una flor a la primera dama que se encontraba. Pegó mucho a este exótico, un maravilloso luchador. Adorable Rubalcaba, en los 70, comenzando en los 70. ¿Pero él era exótico natural o no? No, no, no. ¿O le daba vida a ese personaje? Le daba vida al personaje. Ah, ok, muy bien. Un día, hay una anécdota de él, algo fuerte. Un día, un caballero en la calle, usted es foto y que no sé qué. Y Rubalcaba le dio una... Una chinga. Sí, sí. Este... Él hacía un papel y lo hacía muy bien. Ahorita te comentaba yo eso que... Hay luchadores que son homosexuales y merecen un respeto. Y también merecen un respeto los que no son y hacen un papel extraordinario, que parecen de de veras, como Rubalcaba, como Califa. Oye, el papá de Supercaló. Bello David, el greco. Greco. Y respetos para él. Un luchador extraordinario, Raúl García, el greco, y Sergio Sarabia, vienen a Monterrey. Ahí es cuando se dispara lo de los exóticos. Ah, sí. Sí, ahí se dispara, porque René Bajardo los ve al greco y a Sergio Sarabia y decide ponerles Bello Greco y Sergio de Hermoso. Surge la Ola Lila. René Bajardo los... René Bajardo. Les da la oportunidad. Les recomendó que lucharan así como exóticos. Órale. Y fueron un verdadero trancaso. Bello Greco, sé que lo hermoso, la llamada Ola Lila. Todavía no llegaba mucho lo de los besos, subían con unas batas muy femeninas. Y no eran homosexuales, ¿verdad? No, no eran. Yo creo que se metieron en varias broncas pensando ahí la gente que sí era. Y el que de plano parecía era Sergio Sarabia. ¿A poco? Sí, y no era, pero qué pelazo hacían. Hay videos de ellos. Te comentaba en programas anteriores que Sergio en Japón le dio un beso a un japonés arriba de Rina y prendió, pero... Neto. Sí, gritaron todos los japoneses ese día. Entonces con Greco y Sergio como que se disparan y aquí a nivel regiomontano empezaba a escollar Rudy Reina. Pues aquí tengo, mira, otros tres. Ah, Rudy Reina fue antes que el Bello Guerrero, Bello David y Rosa Blanca. A ti te tocaron en tus comienzos. Eran tremendos. Sí, y les voy a contar una anécdota. Miren, aquí están los que no los conocieron, las nuevas generaciones. Aquí se los muestro. Aquí está el Bello Guerrero, Bello David, que era un gran luchador, y Rosa Blanca. Ahí me tocan en el 92 con ellos y me trataban muy bien porque pues yo era noblezón, ¿verdad? Digo, todavía sigo siendo, pero pues ya no tanto. Pero me acuerdo una vez en el gimnasio de Nuevo León que se enfrenta Rosa Blanca y el Bello David contra el tigre canadiense y Chris Jericho, que antes luchaba como corazón de león aquí en Monterrey. De hecho, él hizo su carrera aquí junto con el tigre canadiense. Qué lucha estás comentando, ¿eh? Dos galanes contra dos exóticos. Sí, era una lucha de verdad que todo el mundo quería ver. Y el tigre canadiense y corazón de león, que es Chris Jericho, se quedaban viviendo en un hotel aquí. Elizondo los tenía hasta por uno o dos años hasta que se fueron a la Arena México. Y me acuerdo que luchan en el gimnasio de Nuevo León y llegó tigre canadiense como que de mal humor. Entonces suben a luchar y Bello David les dio literalmente, querido público, unas clases de lucha libre a ras de lona. Le metía una llave y antes de que se la quitara le ponía otra y luego lo amarraba y luego lo soltaba y luego lo azotaba. Y me acuerdo que cuando ya terminaba la lucha, o sea, todos estábamos viendo la cátedra de lucha libre que le estaba dando al tigre canadiense. Lo costalio también. Y el tigre canadiense va y le reclama a Bello David y le dijo a Bello David, oye, espérame. O sea, llegas tú que ni siquiera quieres saludar ni hablar. Nos toca subir y lo único que yo hice arriba del ring fue luchar. Que tú no te hayas querido zafar o poner otra llave, esa es tu bronca. Pero yo estoy preparado para hacer mi trabajo arriba del ring. Y el tigre canadiense se quedó nada más serio, pero le dio una super clase de lucha libre arriba del ring. Era un maestro Bello David. Hay otra anécdota que pinta de cuerpo entero la grandeza como luchador de Bello David. David no fue aquí en Monterrey, en otra ciudad de la república. Faltó un personaje que iba a disputar el campeonato mundial medio de la NWA a Kung Fu. A Raya Costa, faltó el retador. ¿En dónde fue eso? No sé, no recuerdo la ciudad, pero lo que me queda claro es que el promotor recurrió a Bello David y todos pensaron que iba a ser un flan para Kung Fu, pero grande fue la sorpresa que ganó Kung Fu, pero... Batalló, ¿qué? Batalló bastante. Sudó la gota, por poco le quita el mundial. Bello David que sí, era un luchadorazo. Y en cuestión de exótico, muy pintoresco, lo aventaban contra el esquinero para que se golpeara su cintura. Y luego él, doliéndose, pero se regresaba tocando el violín. ¿Te acuerdas? Sí. Y luego lo volvías a aventar y le dolía, se regresaba tocando el tambor. Y lo volvías a aventar y al último regresaba dando teclases de flauta. Sí, era un gran estilo que sacaba risas y aplausos, ovaciones, mi querido Bello David, que también fue estelarista aquí en la Plaza de Atoros Monumental Monterrey, mucho tiempo. Había un referee, Héctor Saul Viñas, el mexicano, de carácter muy fuerte y hablaba muchas maldiciones, mi querido mexicano. Él me confesó un día, ¿cómo batallo con el pinche Bello David? ¿Por qué, mexicano? ¿Qué le hace o qué? No, cabrón, es que yo tengo fama de serio, de autoritario. Y no aguanto la risa con todo lo que haces. Dice, me tengo que hacer así porque no aguanto. Yo lo tengo ahí cerca, dice. Y era muy pintoresco, Bello David, aparte de ser un luchador extraordinario. Ya hablaste de ellos que son de Monterrey. Ha sido cuna de grandes exóticos de la Sultana del Norte. Rudy Reina, Bello David, Rosa Blanca, Bello Guerrero. Oye, tengo otra anécdota de Rosa Blanca. De Rosa Blanca. Ese Rosa Blanca, señoras y señores, en su vida, fuera de la lucha libre, era ministerial. Ah, sí. Entonces, yo cuando luchaba conmigo, pues él era todo delicado y exótico y ya saben, ¿no? Todo para agradar al público. Pero un día me platican, eso no lo viví yo, pero me platican que afuera de la Plaza de Toros se hace palabras con un cuate y en dos por tres le puso una madriza y hasta lo esposó. Y ya se lo andaba llevando. Y le digo, ¿qué onda? ¿Por qué tres esposas? O sea, eso sí lo vi yo. Y me dice, ¿cómo que por qué? Pues yo soy ministerial. Y dije, la madre, imagínate. Aparte. O sea, él hacía un personaje arriba del ring y se transformaba, pero abajo del ring era un cabrón. Sí, eran las hijas de Don Simón, así se las conocía, las hijas de Don Simón. Yo tengo otra anécdota muy fuerte, pero esa aparece en el libro de Fernando Cavazos. El primer Rosa Blanca, ya retirado, ya era un señor de la tercera edad, muy grande, va a la Monumental Monterrey y ve a Rosa Blanca, al que estás diciendo tú, a Pedro. Sí, sí, sí. Y el señor se molesta. Ah, cabrón. ¿Cómo? Pues yo fui el primer Rosa Blanca. Ah, cabrón. Está ya pistola. ¿El primer Rosa Blanca? El primer Rosa Blanca. Don Jesús... ¿Él o no? Sí, Don Jesús Saucedo. Él fue el primer Rosa Blanca. El primer Rosa Blanca. Saca la pistola y amenaza a Rosa Blanca. Había judiciales, amigos de Rosa Blanca, que también como en el lejano oeste hicieron esto. No me digas. Y por poco hizo arma la balacera, la pelotera. Uy, qué chingada. Nada más que el que salvó toda la bronca fue René Guajardo. Llegó corriendo René Guajardo, apacigó los ánimos, habló con el primer Rosa Blanca y le dijo, ya tu tiempo quedó muy atrás. Ya, el muchacho está rindiendo el honor a tu nombre, etcétera. Ahí René Guajardo tiró un discurso. Un speech. Y se calmaron los ánimos. Como líder que era, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí se nos... Muy enojado el señor que, por cierto, vivió mucho. Tenía como 95 años cuando murió. Qué buena anécdota acabas de contar. Sí, el primer Rosa Blanca. Y otra cosa que también quiero platicar. Hubo un luchador en Ciudad Juárez, Baby Charon, que fue un gran luchador. Y además de ser un gran luchador, fue maestro de nada más y nada menos que de pagano. No sé si sabías eso. Ah, sí. Sí, sí, sí. Un maestro que también hacía equipos de lucha libre. También. Y pagano le tiene un respeto absoluto a Baby Charon. Que Baby Charon formó la tercia del macho y sus hembras. Era Rizado Ruiz, el macho bigotón. Y Campirano. Y este Baby Charon y Rudy Reina. Ah, sí. Era un espectáculo. Era Rizado Ruiz, sentaba en la rodilla uno y el otro por acá. Eran de Ciudad Juárez ellos, ¿no? Baby Charon. Baby Charon, ¿no? Sí. Rudy Reina de Monte... Bueno, nací en San Luis Potosí, aquí se forjó en Monterrey, Rudy Reina. Y Baby Charon de Ciudad Juárez y Rizado Ruiz de Zacatecas. Ok. Hay muchas anécdotas. Tú platicas con Rambo, José Luis Mendieta, y te dice, para mí el mejor trío es el de Rizado Ruiz, este, Rudy Reina y Baby Charon. Órale. Y querían vestirse de rosa y no quería el Rizado porque el bigotón, el macho, ¿verdad? Y le hablaban con mucho cariño, Riz, nos vamos a vestir de rosa el domingo en el torneo de Cuatro Caminos. Y Rizado, ¡no! Y luego Rudy Reina, Riz, tenemos que vestir igual, es un trío, no podemos andar de diferentes, hombre. ¡No! Y el domingo tenías a Rizado bien vestido de rosa. Oye, este mismo que te acabo de decir era de Ciudad Juárez y creo, si no estoy equivocado ustedes, me dicen público, si estoy equivocado tú, también mi querido Casandro. Casandro, sí. Más, digo, más actual todavía. Sí, 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 luchador. Era el luchadorazo que hacía pareja con Pimpinela, no sé si usted, querido público, lo llegó a ver de parejas a ellos trabajando de rudos. Pimpinela, Escarlata y Casandro, pero eran el terror del ring cuando te enfrentabas con ellos. Sabías que además de clases de lucha libre, ibas a acabar sin aire porque tenían mucha condición física. Sí, y desgraciadamente tuvo un accidente automovilístico Casandro, pero yo lo que me quedo impresionado, admirado con este personaje, Saúl Armendariz, de que se reinventa. Va a Estados Unidos, hace eventos por allá, por acá. Sí, muchas veces. Lo condecoran y esto y lo otro. Hizo lucha libre como empresario y muchas veces me llevó a mí a trabajar allá y, aparte de que es un excelente luchador, es una gran persona. Y hay una serie que va a salir sobre, o ya salió sobre Casandro. Gael García va a personificar a Casandro en esa serie, un gran actor, sin duda alguna. Estamos con el tema de los exóticos. Le digo, esto fue evolucionando de los tipos chocantes, saltaneros, que se perfumaban, que no me despeines porque me enojo, etc. Esto fue evolucionando, después llegan los rasguños, los pellizcos. Los besotes. Los picoretes. ¿Ya te besó a ti Pimpinela alguna vez? Alguna vez sí. A mí me agarró anunciando en la Coliseo, arriba del reino. No me digas. Sí, estaba ya anunciando. Y ya va llegando la reina, la primera dama de Torreón, Coahuila y bla, 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 bla. Y oí que la gente gritó. Yo pensé que por lo que yo estaba diciendo y no gritaban porque Pimpinela venía. Después me di cuenta. Ok. Venía corriendo, se sube de mantequilla, pero bien rápido, me agarra y me da el picorete. Pimpinela. Pimpinela. Y estás de acuerdo que Pimpinela siempre ha sido, bueno, de muchos años para acá, un ídolo. Sí. ¿Sabes a quién hidrolataba mucho él? ¿A quién? A Rudy Reina. Ah, sí. Bastante. Dice que las últimas funciones, las últimas luchas de Rudy Reina, él, Cassandro e inclusive My Flower, otro gran exótico que le mandamos un besote y un abrazo, cuidaban mucho a Rudy Reina. Sí, Rudy los trajo con la señora Hila Cabazos para proyectarlos. ¿A quién? A Pimpinela y a My. Y a My Flower. Sí, sí, eran algo así como travestis, muy delgaditos y la señora como que los vio muy flaquitos y que Pimpinela le dijo, ¿sabe qué señora? Véganos luchar. Y dieron un gran espectáculo y se quedaron aquí mucho tiempo. Eso lo platicó en el podcast, fíjate. Sí. Que les dijo, ¿quiénes son ustedes? Porque los vio muy raros, muy exquisitos. Este, pues somos My Flower y Pimpinela. Ah, ok. Ustedes son los que me mandaron, sí. Pues pásenle. Y dice, señora, véanos luchar primero. Sí. Y que fue tanto la sorpresa y el éxito que tuvieron con el público, que se quedaron a hacer una larga temporada y vivieron aquí, yo creo que un par de años. Cuando entro yo a RG La Deportiva, hablamos de diciembre del 91, las novedades eran Panterita de Rin, Arandu y Las Locas del 91, que era Rudy Reina, My Flower y Pimpinela. Era una tercia irrespetible, causaron sensación por varios años. Rudy era la experiencia, la querían como si fuera su mamá, May y Pimpinela. Sí, como no, lo cuidaban aparte. Sí, 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 fue una tercia, tercias de exóticos, mira, el macho y las hembras, ya lo dijimos que era también Rudy, bicharon y risado. Sí. Las Locas del 91, las hijas de Don Simón y ya a nivel de pareja, pues La Ola Lila de Greco y Sergio. Se iban haciendo ya, va cambiando la lucha y se iban haciendo ya las alianzas. Estoy leyendo aquí en este libro que también tenemos a, me tocó luchar con él, gran luchador, Polvo de Estrellas. Hay varios exóticos, Víctor, y Polvo es uno de ellos, exóticos que se reinventaron, que luchaban con máscara, nada que ver con lo exótico. Ok. Polvo de Estrellas luchó en el toreo y perdió la máscara en el toreo como siniestro. Él es de Acapulco. Pierde la máscara y al paso del tiempo ya se puso el nombre de él. Pero no luchaba como exótico. No. Porque él creo que él sí es gay. Sí es, pero no luchaba como... Ah, vale. Esa es otra. Más difícil todavía. Más difícil. Ser alguien que no eres. Y hay muchos casos que no puedo comentar de gente, de luchadores que eran homosexuales y que arriba de arriba no lo eran, o sea, ¿verdad? Es que antes de eso estaba muy difícil que la gente, la sociedad, te aceptara. Por eso hoy por hoy la diversidad sexual, estamos más abiertos a todo eso. Sobre la trascendencia de luchadores exóticos, ¿me permite ese libro? Sí, hermano. Aquí, este libro es de Fernando Cavazos. La introducción es del maestro Arnulfo Vigil, que acaba de fallecer. Pero yo quiero leer algo que escribió Roberto Guillén, que me parece algo extraordinario. Está breve y extraordinario. Te dice mucho sobre este tema de la diversidad sexual. Dice por aquí... ¿La llegas? Sí, los luchadores exóticos no usan máscara porque no la necesitan. Se quitan la máscara de la hipocresía y la doble moral. Aquí estoy, así soy. Ya me quité la máscara. Los luchadores exóticos, quizás sin quererlo, son los precursores en México de la visibilidad homosexual, de las manifestaciones y protestas gay y del orgullo de la disidencia sexual. Te dice mucho este párrafo. Qué fuerte y qué claro, ¿eh? ¿Qué claro? Sí. Y sí, abrieron un camino. Yo creo que la comunidad LGBT les debe mucho a los luchadores exóticos. ¿Cómo no? Definitivo. El polvo de estrellas lo vi hace un par de meses ahí en el Juan de la Barrera. Lo había visto la última vez en televisión en un accidente que tuvo, creo que en la Arena Solidaridad, donde sube a luchar y se rueda para el lado contrario y uno de los compañeros que iban en contra de él le cae arriba del hombro y le fractura parte del hombro. Le hacen una cirugía, batallan para hacérsela porque estaba batallando económicamente para pagar esa cirugía y ahora que lo vi, me dio, tuve sentimientos encontrados. Estábamos Dorian, Conan y yo en el monitor antes de empezar la función del Juan de la Barrera porque iba a ser televisado para la AAA y entra él en un silla de ruedas. ¿A poco? Sí, alguien lo venía acompañando y obviamente lo veo y lo abrazo con mucho cariño, tenía años de no verlo. Le digo, ¿cómo sigues del hombro? Pero no me cuadró, no se me hizo lógico, pues si te operan del hombro, pues puedes caminar. Sí. Entonces dije, algo tiene él en el pie o en sus extremidades. Y me dice, pues ya mejor ahí vamos, pero le dije, ¿por qué en silla de ruedas, cabrón? Y me dijo, porque me acaban de operar del pie. Entonces creo que él tiene diabetes. Digo, no me quiero meter en esa bronca porque no conozco. Y aparte, pues es el que, él es el único que puede dar una declaración de lo que le está pasando, pero lo acaban de operar. Y luego me dijo mi hijo, que me acompañó también al Juan de la Barrera, que traían un bote para, estaban haciendo una colecta. Para cooperación. Para cooperación entre los aficionados. Entonces yo no me di cuenta. Digo, si no, pues lo hubiéramos tratado de apoyar. Pero sí te voy a contactar, amigo, para ver si de una manera u otra te podemos ayudar. Claro. Y los aficionados también que se quieran sumar adelante. Porque, pues obviamente tú como muchos dieron muchísimo espectáculo en toda la República Mexicana, en grandes giras. Te considero mi amigo, mi compañero. Entonces para lo que necesites estamos aquí a la orden. Mira, este libro que tienes en tus manos, estás hablando de polvo de estrellas. Sí. Yo se lo regalé a un exótico, que yo creo que es el más alto de todos los que ha habido. Lucha como Estrella Divina. Ok. Uno noventa de todo más. Aquí lo tenemos. Gigantesco. Parece una mujer, ¿eh? Estrella Divina, cuando le enseño este libro, se emociona porque él dice, yo le debo mucho a polvo de estrellas. Es mi maestro. Sí. Él es de Acapulco. No, no, se emocionó mucho de ver a polvo. Y pues yo me conmoví. Me dije, ¿sabes de qué? Pues llévate el libro, ¿verdad? Para que lo leas. Viene la historia de polvo de estrellas. Y creo que hasta viene ahí Estrella Divina. Sí, aquí está. Entonces, esto habla de, también ha generado admiración, cariño, polvo de estrellas. ¿Cómo no? Él luchó como siniestro en el toreo, en la última etapa del toreo, este polvo. Otro exótico que luchó con máscara, Rosa Salvaje, aquí de Monterrey, David Valdés. Acabo de participar. Me tocó dirigir un homenaje para David Valdés y Flor de Loto. Rosa Salvaje luchaba en la Coliseo como cowboy. Y en cada derecha luchaba como Rosa Salvaje. En cada derecha las funciones las hacía a don Raúl de la Rosa. Y viendo yo a Rosa Salvaje, le digo a don Raúl. Rosa Salvaje. Fíjate, yo tan ingenuo, le digo a don Raúl de la Rosa, me contrataba para anunciar. Le digo, oye, don Raúl, qué buen ese exótico. ¿A poco sí? Le dije yo a don Raúl. Ok. Había de llevárselo a la Coliseo y el viejo no me dijo nada. Era muy celoso. ¿A poco? Sí, yo muy inocente. Cuando pasa el tiempo me doy cuenta que el que luchaba en Coliseo como cowboy era Rosa Salvaje. Oh, qué la chingada. Pero aquí luchaba, te daba de golpes, patadas, bien machín. Y en cada derecha era Rosa Salvaje. O sea, personajes que se saben reinventar. Rosa Salvaje. Viene aquí otro exótico, perdón que te interrumpa, amigo. ¿Cómo no? Que también está dando mucho de qué hablar porque es un excelente elemento. Mamba. Mamba. ¿Cómo no? Mamba. Viene también Chica de Arabia y Alondra. Alondra se parece a Veneno, ¿no es? Parece, sí. Tiene la cara así como Veneno. Y tiene cara de mujer esta Alondra. Rubí Gardenia. Oye, vienen muchos exóticos. Gardenia Azteca. Él no quería ser exótico, Alondra. Él luchaba como ídolo azteca. Es otro que luchaba así como ídolo azteca. Ah, sí. Pero ocupado en un exótico en un lugar aquí, un municipio cercano. Y lo avientan así. Oye, un exótico. Y yo no quería. No, yo no. Sí. Y ahí le pusieron a Alondra. Ándele, vente. Y ahí. Órale. Y él pegó. Y la señora Lila le pregunta a la promotora. ¿Cómo le fue? Muy bien. Subimos un muchacho ahí exótico y pegó, señora. Mándemelo. Y ahí va Israel. Se llama Israel. Ahí va la oficina de la señora. Joven, ya me dijeron que causó buena impresión. Lo vamos a proyectar aquí como exótico. Y no quería. No, señora. Yo soy ídolo azteca. Y luego la señora Lila le dice abiertamente. Este, ¿a poco no es Joto, joven? ¿Así se lo dijo? Y dice Israel. No, señora. Pero es que tiene toda la cara. No me digan que no. Y tú ves a Israel. Y sí parece exótico. Parece mujer. Total, ya lo convenció la señora. Y pega en la coliseo con el hombre de Alondra. Hacía la tercera con Rosa Salvaje. Y mi queridísima perra, Gardenia Azteca. Ok, sí, cómo no. Luchaba como fariseo. Y Gardenia Azteca. Total, estamos en el mundo color de rosa de los exóticos. Exóticos. Y de las que ya no lo escuché. Sexy Pisces, ¿qué pasó con él? Ya no lo he visto de Torreón. Sí, muy bueno también. Él vino aquí con Sexy Francis también. Y Sexy Libra. Eran tres sexys de Torreón. Sexy Libra ya falleció. La piruja. Ese no lo recuerdo. Ese es de Montemorelos, igual que el Bello Queño. Ok. Son de Montemorelos. Había alguien de Acapulco que falleció hace algunos meses también. Una muerte. Ahí te va. Pasión Cristal. Pasión Cristal. Ahí viene una fotografía de Pasión Cristal. Exótico también, ¿verdad? Exótico. Creo que era maestro, tenía mucha preparación. ¿Qué pasó con él? Porque cuando se ahogó en las playas de Acapulco. No me digas. Andaba con otros dos exóticos. Y lo jaló una ola. Y lo regresa. Y no lo vuelve a jalar. Y ya. Perdió la vida. Ya después las mismas olas aventaron el cuerpo. Esto fue hace poco, hace un año y medio, dos años. Pasión Cristal. Hicieron homenajes. Fue una tragedia muy grande. Sus compañeras todavía le lloran. Y yo platicando en un gimnasio de la cualidad con Mongol Chino, Rogelio Bustos. ¿Cómo nos le mandamos un fuerte abrazo? Pues todos hablábamos de la tragedia. Oye, se murió Pasión Cristal. Oye, que lo tragó el mar. Y me dijo Mongol Chino. Fíjese, Andresito, que yo coincidí con este luchador. Y me quedé admirado. Aparte de que luchaba bien, me dice Rogelio, su preparación. Pero preparadísimo. Tenía mucha cultura. Muy culto. Pasión Cristal. Perdimos un gran personaje. De los exóticos que estaban marcando fuerte en los últimos años, sin duda, Pasión Cristal. Y pues siguen saliendo. Aquí en Monterrey ha estado pegando mucho un trío. El de Larry Miranda Jr., Dulce Canela y Erika Sotelo. Los tres exóticos. Ya la Canela creo que anda en triple A. Sí, sí, lo he visto. Sí, Chaparrito Delgadito hace muchas cosas. Muy aéreo, muy acrobático. Sí, sí, sí. Su papá lucha como el canelo. Y yo le digo, jugando, le digo, suegro de más de 20. Ok. Y bueno, tantos exóticos que han existido. Latin, una particularidad, lo curioso, exóticos enmascarados. Yo creo que nada más de Ross. No sé si hay algún otro. No sé. Fíjate que otro exótico también, papá de un ídolo local, el símbolo. Ah, ¿cómo? Sí, Rosa Salvaje. ¿Verdad que sí? Sí. Él es el papá del símbolo. Sí, que por cierto, nada que ver con la homosexualidad. David tuvo un montón de hijos. Fíjate, cinco hijos luchadores, tú. Ahí te va. Golden Boy, Rey Demonio Junior, Símbolo, Silencio. Y al que yo anuncio como el último chisguete de la vida de, es Demonio de Rí. Oye, le hacía así como el señor, en paz descanse, gran actor Mauricio Garcés. Sí. Que le hacía de modista en las películas de gay de homosexual y se echaba a todas las mujeres que iban a que les confeccionara su vestido. Y se metió en muchos problemas en el argumento con los esposos de las mujeres. Hasta que ya llegaba la decisión, dijo, ya, a lo mejor voy a trabajar con puros hombres ya. Sus pantalones, sus camisas. Ahí viene un cliente y es un peladón grandotote. Y ahí termina la película. Sí, cómo no. Que le dice, eres una muralla. Me llamo Mireia. Compadre, estás jugando, ¿verdad? Estamos personificando. Ah, ok, muy bien. Amigo, de los exóticos habidos y por haber, mencióname tres que digas tú han marcado huella. Digo, todos lo hicieron en su momento. Pero de los más reconocidos o que llegaron todavía más arriba que algunos otros luchadores que no son exóticos. A mí me fascina y estoy cautivadísimo con el personaje de Rubén Silvestre Carvajal López. Era el nombre real de Rubi Rubalcaba. Ok. El adorable. Adorable Rubalcaba, siendo exótico, se dio unos tiros tremendos contra Aníbal. Ah, sí. Inclusive Aníbal lo hizo llorar. Perdió la cabellera con Aníbal. Pero seguía siendo un gran exótico. Personificaba a un exótico arriba de Rin. Rubi Rubalcaba. En 1976 da un trancazo que a mí me impactó demasiado cuando le quita el campeonato mundial semicompleto a Dr. Wagner, al señor Dr. Wagner. Ok. Hay una fotografía icónica antes del encuentro donde Dr. Wagner, no saben si se estaba burlando o era en serio, le toma la mano a Rubalcaba porque era exótico y le da un beso. Le da un beso en la mano. Le da su pleitesía. Órale. Y luego le pone el reportero. Wagner no se imaginaba el maestro que tenía enfrente. Le quitó el mundial al Dr. Wagner. Era un excelente luchador olímpico. Rubalcaba. A mí me impresiona eso de cómo un exótico alcanzó grandes niveles. Sí, sí, sí. Y luego sirve de inspiración porque un sobrino de él que luchaba como Roy Steve decidió hacerse exótico como Divino Roy, sobrino de Rubalcaba. Él, Greco, Sergio alcanzaron grandes alturas personificando este tipo de personajes. En Estados Unidos también hubo uno que creo que lo han comparado mucho con Polvo de Estrellas. Más bien dicen que Polvo de Estrellas se siguió en el personaje de Goldust. Ah, sí. Un personaje que trabajó, yo lo conocí en la WWF, ahora WWE, un personaje lleno de brillos, de mucho polvo, dorado. Y me tocó luchar con él en el Royal Rumble de 1997. De hecho, es el primero donde entro así de mantequilla y le doy la patada del cabrito y era él que estaba de espaldas. Goldust, una persona de más de dos metros de altura, muy similar al personaje que después hacía aquí Polvo de Estrellas. Sí, cómo no. Grandes personajes de los exóticos. Algunos fueron campeones mundiales como Rubalcaba, que estamos comentando. Otros fueron a Japón, algunos usaron máscara. Pero yo quiero también regresarme atrás, Víctor, a aquella ceremonia que hacían los exóticos de antaño, como Gardena Davis, Bello Califa, pues a desinfectar el ring. Desinfectaban el ring. Traían como una bomba que le decían de flit, algo así de perfume para perfumar al luchador. Y lo peinaban arriba del cuello. ¿Tú te acuerdas de eso o qué? Yo lo he leído. Ok. No me tocó, lo he leído. Con un espejito del exótico y el ballet, porque traían su ballet peinándolo. Y en la toma de referee lo despeinabas y pues se enojaban, se enojaban porque... Ya usaban en ese entonces el espejo. Espérame, espérate, porque ya iba el ballet a volverlo a peinar y otra vez a luchar. Bello Greco también usaba un espejo, ¿no? También. Y ahora su hijo Alan Stone, cuando entra a bailar, que ahora lo vi también en Juan de la Barrera, usó un espejo también. Y él no es exótico. No, no es Alan Stone, Chris Stone y súper calor, Rafa. Hijos del bello Greco, grandes luchadores, gran dinastía de luchas libres. Esa ceremonia causó impacto, ahorita no sé, pero en aquellos años causó mucho impacto. La gente se divertía con ese espectáculo, porque se divertía porque el luchador llegaba manerado y bien peinadito, bien encicalado, y cuando ya lo despeinaban hacía el berrinche y eso entretenía mucho a la gente. Sí, cómo no. ¿Recuerdas algunos grandes encuentros de exóticos con luchadores rudos o técnicos que no fueran exóticos? Sí, cómo no, Rugalcaba contra Aníbal, por ejemplo. Pimpinela, la mejor lucha que yo le vi a Pimpinela, bueno, es un luchadorazo, la mejor lucha que yo le vi en la Coliseo fue cuando la señora Lila Cavazos se saca de la manga, un relevo increíble, fabuloso, juntó al hijo del santo con Pimpinela. Ah, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí, y enfrente Negro Casas y L.A. Park. Ah, grande luchador de los cuatro. Fue la lucha del año. Ahí se vio que Pimpinela, ¿de qué estaba hecho? ¿Hijo del santo y Pimpinela? Contra Negro Casas y L.A. Park. Ay, cabrón. No, no, fue un relevo. Fue un relevo, fue un relevo ver a Pimpinela a la altura de ellos, ¿verdad? Y sacándola principalmente. El Toreo de Cuatro Caminos montó choques de rudos, de exóticos, ponían a Baby Charon, a Rudy Reina contra Greco y Sergio, por ejemplo. Buenas los encuentros. No, pues imagínate, puro exótico, puro exótico, luchadores que han cautivado a lo largo de los años y fíjate, a mí me da, me conmueve, ha pasado mucho el tiempo y cómo ya se lograron ganar un respeto. Porque como te lo dijo Pimpinela y eso yo también lo viví en mi barrio, en las burlas hacia el tipo de personas, que no se vale, pero se daban. Sí, se daban el bullying. Sí, había un gran escritor a la cárcel, nada más porque era homosexual. O sea, no es posible eso. Y sucedió. Sucedió. Han pasado los años y esto ya se está... Yo, la lucha libre es mi todo, la quiero mucho. Lo que yo valoro mucho de la lucha libre, Víctor, te lo digo a ti y a la gente que nos está viendo, es el aspecto inclusivo. La lucha libre, tú ves arriba del ring, homosexuales, lesbianas, varones, mujeres, enanitos, enanitas, ves gordototes como Tonina Jackson, Rino Castro, ves flaquitos, chaparritos, altos, todos caben en la lucha libre, en la lucha libre mexicana, todos caben y esa inclusividad le da otro plus a nuestra lucha libre. Sí. Y hay personajes como tú, que tú eres de los adonis de la lucha libre. Eres, compadre, ya no. Eres, eres. Lo que queda. Personajes como Latin Lover, Apolo Anaya, Mil Máscaras, Dos Caras, Psicodélico, Guerrero Azteca, Supremo. Fishman. Fishman, unos físicos. Cuerpazos, sí. No, no, no. Black Magic, que no era mexicano, pero tenía un cuerpazazazo. Sí, cómo no. Y se dan las luchas, de repente, chuscas, luchabas tú con Super Porky bien gordote y Porky te miraba y la señal también que él estaba mejor que tú. No, qué recuerdos. Hay que hacer programas también especiales de referes porque nos los han pedido ustedes, querido público, programas con empresarios para que nos cuenten cómo les fue la feria con ciertos luchadores. Yo conozco compañeros que tienen carácter, que no son fáciles, que son un poquito difíciles en el trato, pero yo creo que qué mejor que ellos que nos puedan decir. Imagínese una peña, como lo acabas de decir hace rato, donde tengamos promotores hablando de cómo les fue en la feria con los luchadores, los que dieron mejor espectáculo para ellos, los que dieron mejores entradas, los más taquilleros, los que cobran más, los más accesibles, los más difíciles. Yo creo que sería un buen tema de platicarlo en un anecdotario. Hay referes, Víctor, que se consagraron más como referes que como luchadores. Que fueron luchadores, ¿verdad? El caso de Grant Davis, como luchador, media tabla. Y cuando se hace refer y se pone el guante negro, fue un trancazo, el señor Grant Davis, David Patiño, el vasco, el papá de Tiffany, pues le tocó referir. Mi maestro, sí, cómo no. Le tocó referir a la de Rayo de Jalisco contra Blue Demon de Máscaras. El caso impresionante de Chaito Cruz, papá de los brazos. Él era peso ligerito, no figuró mucho por su físico, pero como referee lo pedían de Japón y le pagaban avión y todo al señorón, al gran Chaito Cruz. Oye, el tirante es también un fenómeno de popularidad, porque aparte el señor sabía hablar, don Pepe Tropicasas. En su momento conocí, cuando yo empecé, a un referee que no estaba, pues no venía mucho con la AAA, pero él trabajó mucho en el Consejo Mundial, el Gato Montini. Gato Montini. Muy popular el señor. Yo no sé si fue el luchador o no, pero me acuerdo que dondequiera que se presentaba en los restaurantes, yo lo veía y todo el mundo le pidió un autógrafo al Gato Montini. Sí, era muy popular. Ahora, hay luchadores muy famosos, muy legendarios, que de repente les dio por subir a referiar, una vez o dos, pero referiaron. El caso de Bo Rubinsky vino en el 77 a la Monumental Monterrey, contratado por René Guajardo, para referiar dos luchas de campeonato mundial, y le dieron más crédito, al campeonato mundial le dieron más crédito a la presencia de Rubinsky, le ponen arriba. Estará como referee especial en el campeonato. Bo Rubinsky. Otro, Ciclón Veloz Jr. Ciclón Veloz Jr. subió a referiar la batalla histórica de brazos contra villanos, de máscaras contra máscaras, junto con el Bucles de la Comunidad del Toreo. Otro luchador internacional y un gran ídolo, y bueno, pues él nos sirvió mucho de inspiración a muchos, entre ellos a un servidor, John Michael. Él se retiró de la lucha libre y vuelve como referee a una función especial. Y hablando de referees, les voy a platicar algo que pasó hace como un año y medio. A mí, Dorian, que ahora es mi jefe en la AAA, me estaba llamando para que yo fuera parte de la AAA, pero como luchador, y le dije, mira, lo que hice como luchador ya quedó atrás. No sé si fue bueno o malo, pero ya la lucha libre para mí, como luchador, ya quedó a un ladito. Y ahora estoy en otras cosas. Entonces él me dio esa opción. Me dijo, oye, ¿no te gustaría entrar como referee en una función y que te cales y a lo mejor puedes seguir trabajando como referee? Yo dije, no. De verdad, digo, es un trabajo al contrario, muy interesante y yo creo que no hay mejor lugar que el del referee. Mejor lugar que el que paga un boleto en primera fila porque estás a un metro de luchador, escuchas los golpes ahí, ves todo real, escuchas cuando truena un hueso, una fractura, los vuelos, todo lo ves. Y aparte, pues eres el juez, ¿no? El que da parte y legalidad de lo que pasa ahí en el cuadrilátero. Pero no me llamó mucho la atención, muy respetable el trabajo, pero quería compartirlo con ustedes, me ofrecieron el trabajo de referee. Y hubiera sido interesante a lo mejor en una lucha muy, muy especial donde se jugaran algunas máscaras o cabelleras, pero todo quedó en una invitación y quise respetar el trabajo porque pues hay que saber también ser referee. Pero también llamarías mucho la atención, a lo mejor le robas cámara a los luchadores. Ah, caray. Porque eres Latin over, o sea, te verías, ¿sabes cómo te verías tú como referee? Hay un referee en el Consejo Mundial que a mí me llena la vista, físico impresionante, el Olímpico. Ah, cómo no, sí. Sí, él tiene un cuerpazo y anda ahorita de referee. Él fue luchador, ¿verdad? Y muy buen luchador. Y te quedas impactado porque sabes el referee tiene el mejor físico que el luchador. No, y se tira las planchas y todo, ¿verdad? Para contar y todo eso. Sí, entonces hubiera sido, Rey Mendoza también fue referee un tiempo, Carlos Lagarde, Nicanor Aguirre, en paz descanse. Locutor 28. Locutor 28, cuando se iban a jugar las máscaras, Solitario Wagner, Nicanor pues era muy quisquilloso para las preguntas, entrevistó a Solitario y le dice, oye, le dijo por su nombre, que se tenían confianza y esto fue fuera de cualquier medio, me lo platicó a mí. Ok, no fue público. No fue público, eso me lo contó Nicanor, que le dijo, oye Beto, no, no estás preocupado porque, pues va a estar como refiere a Rey Mendoza, fue tu rival de muchos años, se despedazaron. Les va a meterle ahí. Sí, que te vaya a perjudicar. Sí. Y Solitario no. Y Nicanor ya después, eso sí lo hizo público, dijo, Rey Mendoza estuvo a la altura de las circunstancias, estuvo ecuánime. Neutral. Neutral, un gran refiere. Totalmente. A pesar de que en el video, si usted lo ve en YouTube, Solitario Wagner, pues no tiene narración, yo tengo la ilusión un día de poner narración a esa lucha. Pónsela con Perluario, es muy bien. Bueno, se escucha, cuando termina el encuentro, que ya le quitan la máscara a Dr. Wagner, se escucha la voz aguardentosa del Ángel Blanc, donde dice, contaste muy rápido, Ray, se escucha bien claro. Pero no con todo rápido, con todo normal, Rey Mendoza. Tú sí viste esa lucha, Benquino. Yo la vi, la disfruté en vivo, la he visto en video. Gana Solitario, porque esto ya no se usa, hoy en día no lo veo. Wagner quiso hacer la escuadra. Aquí están las cuerdas, y como que maromas hacia atrás, con los pies abiertos, tratando de destantear al enemigo. Y cuando hace eso, Dr. Wagner, Solitario, se pone bien vivo y le pone el toque. ¿A poco? Y ahí termina la lucha. Órale. Se escuchó el estruendo, cuentan las tres, y ya, perdió ahí Dr. Wagner la máscara. Pero te digo, se escucha la voz del Ángel Blanco, la declaración muy fuerte del Dr. Wagner, también se escucha en el micrófono. Una mala palabra ahí que avienta, pero pues es parte de la adrenalina. Claro, sí. Cuando dice, me ganaste con velocidad. Pero de huevos no me ganas, le dijo, le dice. Órale, le dice. Le da molesto, ¿no? Eso se escucha claramente. En ese audio. No hay narración, pero toman el micrófono y se escucha la voz del Ángel Blanco reclamando, se escucha lo que dice Wagner. Y se aventó esa declaración muy fuerte, eran momentos tremendos esos. ¿Y la entrada a tope? Hasta el tope. Sí, se llenó. Llenísimo. Yo trabajaba en ese tiempo en la revista Coliseo 2000 y no quise llevar el gafete. Tenía miedo que no me dejan entrar. Preferí pagar mi boleto, pero ya mero me quedaba afuera. O sea, estaba el gentío bárbaro. Pero te digo, esa lucha es icónica, marcó un antes y un después. La pueden ver también, Solitario Wagner, máscara contra máscara. Ahí refirió Ray Mendoza. Nos salimos un poquito del tema, señoras y señores, pero creo que fue un tema importante el que tocamos del referee, la lucha esa de Wagner contra el Solitario. Pero el tema era los exóticos en la lucha libre. Estamos a punto de finalizar este anecdotario. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Andrés? Nada más una pregunta, la foto difícil. ¿Para mí? Para ti, el mejor exótico o algún exótico que te haya marcado. Es que yo no conocí los exóticos de los sesentas, setentas, ochentas. Yo te puedo decir de los con los que he luchado y he visto actualmente. Pero hay luchas muy marcadas tuyas importantes con exóticos. Tú rapaste a Pimpinela. Y para mí, realmente, sin que se ofenda nadie, para mí hoy por hoy, no sé para usted, querido público, pero para mí, Pimpinela ha sido el mejor exótico. Y le sigue ahí, también a la par, Casandro, My Flower, pero Pimpinela es otra cosa. Definitivo. Lo que me costó también ganarle esa lucha de cabelleras contra cabelleras. Sí, cómo no. Y también romper récord de asistencia. Lo he dicho anteriormente y lo quiero decir porque es un orgullo para mí. Quien había roto el récord de asistencia en la Plaza de Toros, Laurolín Longoria en Laredo, no había sido un luchador. Había sido Alejandra Guzmán, una artista, rockera. Y cuando hacemos esa lucha, a la siguiente semana nos entregan un reconocimiento a Pimpinela y un servidor por haber roto el récord de asistencia. Sí, cómo no. Fue una etapa tremenda. Era una etapa muy marcada entre Latin Lover, Pimpinela, L.A. Parque y Pirrot. Eran los que provocaban tremendos llenazos. Otra sugerencia, a ver qué opina la gente, Víctor. Yo en otro programa te pregunté sobre Andrés García. A ver si más adelante invadimos el terreno de la farándula, del espectáculo. Y tú que estuviste en ese medio, preguntarte de repente que te diga oye, ya hablaste de Andrés García, platicame algo, por ejemplo, de Adrián Uribe. Podemos platicar de Adrián Uribe, de alguien que también incursionó haciendo un personaje de lucha libre en una novela fue Alfredo Adame. Alfredo Adame. En sus tiempos de cuando el cuate, digo, todavía está Galanzón, ya tiene más edad, pero antes era protagonista juvenil e hizo una novela con algunos compañeros luchadores que le ayudaron a realizar algunas evoluciones de lucha libre. Muy preparado físicamente, el señor Adame y en paz descanse Eduardo Palomo. La novela se llamaba La Fuerza del Amor, argumento del árbitro. Y pues bueno, a ver si luego, si me permite, Víctor, que invadiéramos, amigo, a ver qué opinan ustedes también del tema del espectáculo. Sí, la gente lo pide con todo gusto. Podemos hablar del espectáculo, podemos hablar de novelas, de series, de lo que he hecho en teatro, de la película Roma que estuvo galardonado con cinco Óscares en la Academia. Entonces hay muchísimas cosas que si usted lo pide, con todo gusto lo podemos contar. Hoy nos tocó hablar del tema de los exóticos y bueno, pues fue un placer como siempre estar a tu lado, amigo, escuchando grandes anécdotas, historias de la lucha libre. Yo te agradezco mucho y quiero cerrar también, antes de que se me pase, de los Alvarado Nieves, aparte de Máximo, en la etapa final, el Latin Boilers hizo exótico. No, el brazo se empezó a llamar la brasa. Y la brasa y no quemaba. La brasa y no quemaba. Muchas gracias. Gracias, amigos míos, por acompañarnos el día de hoy. Y les recuerdo a toda la gente que me ha estado preguntando que dónde obtienen nuestros productos, nuestros suplementos Latin Nutrition, es bien fácil. Ahí está la pleca aquí abajo. Los invito a que entren para que conozcan nuestros suplementos. Si les interesa alguno, pueden hacer su pedido con entrega a domicilio. Fue mi querido Andrés Pérez Ustaita, su siempre amigo Latin Lover, y nos vemos el próximo jueves en un Anecdotario con Lack.